Hola, ¿qué tal? Soy Evelyn Cano y damos inicio con las notas deportivas aquí en su sección de más novedades. Comencemos por el fútbol nacional, pues el América mantiene suspenso por la renovación de contrato de Memo Ochoa. El experimentado portero termina contrato con América el 31 de diciembre del presente año, por lo que su futuro aún está en el aire. Ochoa fue a acatar 2022 con la selección mexicana para disputar su quinta Copa del Mundo, por lo que quedó pendiente su renovación con las Águilas. Fernando Ortiz, técnico azul crema, aseguró que confía que el portero continúe en el equipo, pero está preparado para cualquier escenario con un plan B. Y la FIFA abrió un procedimiento contra Uruguay, esto por conductas indebidas de sus futbolistas en el partido contra Gana. Tras el encuentro, muchos jugadores cargaron contra el árbitro y acusaron a la FIFA de perjudicar a Uruguay. La FIFA dijo que se abrieron los procedimientos contra José María Jiménez, Edinson Cavani, Fernando Muslera y Diego Godín, por posibles infracciones de los artículos 11 y 12 del Código Disciplinario, por los incidentes tras el partido. La investigación es por posibles infracciones de los artículos 11, conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio, 12, conducta indebida de jugadores y oficiales y 13, discriminación según el Código Disciplinario de la FIFA. Y pasando a lo local, el fin de semana se llevó a cabo la primera Copa de Chetumal de Clavados. La competencia forma parte de la preparación a los Juegos Nacionales con ADE 2023 y contó con la participación de atletas de Quintana Roo y Campeche. Esta competencia se llevó a cabo en las ramas varonil y femenil dentro de las categorías de 7 a 11 años, en pruebas de trampolín de 1 y 3 metros, así como plataformas. Al igual que el evento, fue abierto al público. Recuerda mantenerte informado a través de nuestra página zipse.com Y no olvides que más deporte es más salud y estás en más novedades.